Ahora pues, porque andamos en buenos tiempos viejo Con pasadas que se escucha bonito y esto dice Andamos bien, relax Aquí sigo yo, traigo por cada oculto Será mejor, la voy a quemar Se va a despejar, hay que buen renal Hago un libresón, cero este viejón Me voy a vaciar, la ganahoria del mar De la vida a disfrutar, el sol se escone y se va Buenos tiempos son los que vivo yo Y de corazón me osa tomar Pasito loca y mal, los problemas no olvidar Saludcito viejo por los buenos tiempos viejos Trece años de amistad con este cabrón Aquí sigo yo, traigo por cada oculto Pero será mejor, la voy a quemar Y no te va a despejar, hay que buen renal Hago un libresón, cero este viejón Me voy a vaciar, la ganahoria del mar De la vida a disfrutar, el sol se escone y se va Menos tiempos son los que vivo yo Y de corazón me gusta pasear Pasito loca y mal, los problemas no olvidar Sálele bonito viejo Así que ama viejo, con los buenos tiempos